Hola, muy buenas a todos, soy Poppy y estamos en otro vídeo random del WoW En esta ocasión, aprovechando que está el beneficio este que aumenta la experiencia que se obtiene de las mascotas Voy a hacer una mini guía de cómo subir las mascotas de nivel Venciendo a todos los duelistas que hay por Pandaria Y además haré un plus de cómo ganar a los duelistas que hay en la selva de Tanan O bueno, a los duelistas no, a las peces legendarias que hay Y bueno, solo vamos a necesitar, para limpiar Pandaria, solo necesitamos cuatro mascotas de nivel 25 Una es Gruñi, o por lo menos este es mi sistema, no sé si habrá otros Una es Gruñi, el otro es el ídolo de Anubisad Necesitamos también el dragón celestial, vamos a ponerlo Dragón celestial, que es esta Y el draco plagado No, ¿cómo se llamaba? ¿Dragón plagado? Vastago plagado, este Con esas cuatro, ya limpiamos todo, o sea, matamos a todos los duelistas de Pandaria Y además podemos ir leveando una pet Para empezar, necesitamos sacarlas de nivel 1 Para que no nos la mate de un golpe al primer duelista que vamos a ir Porque su primera skill es un ataque de área, que es posible que nos lo mate si lo tenemos a nivel 1 Quita sobre 170 de daño o algo así Entonces hay que levearlo ¿Y cómo? Pues... Epa Voy a darle para adelante, me estaba esquivando ahí Pues con un duel, con uno de estos que hay por aquí Valen las tortugas Porque tienen skills Que lo que hacen es que se curan y demás Bueno, esto está aquí estorbando Bueno, en este caso me la ha matado Basta que esté grabando para que no salga bien Vamos a curarla Vamos a intentarlo otra vez Bueno, la pet esa desapareció Valen las tortugas, valen las nutrias Y valen los altamontes que hay por ahí Veréis que tampoco esta vez Porque claro, como estoy grabando Ahí está, se ha protegido Le pegamos Y solo con pegar una vez las mascotas ya ganan experiencia Entonces ahora lo cambiamos Mismo el ídolo da Nubisad Y matamos a las 3 Ahora hacemos mismo spameando uno Bueno, y como veis Tengo 698 mascotas Es una barbaridad todas las que tengo Me encantan las mascotas Tanto las mascotas y las monturas Todos los objetos de vanidad La caja de juguetes esta nueva que pusieron Aún no la tengo muy llena Solo tengo 105 Por el tema de que claro Antes cuando conseguías los objetos Como no tenías donde meterlos Los ibas tirando Entonces hay muchas cosas que yo tenía Y que por desgracia tuve que tirar Pero bueno, poco a poco se irá llenando Monturas ya veis Tengo 246 Estoy ahí ahí para conseguir el logro de las 250 Que es bien otra salvajada Y bueno, ya vamos a acabar aquí Y a ver a que nivel sube Porque claro Está puesto lo de que ganan mucha más experiencia Y bueno, tenemos el gorrito Este que te dan No, ahora ya no es Antes era un objeto equipable Ahora es de usar El sombrero del safari Que te lo dan haciendo No sé qué logro De pets Ya no me acuerdo cuál era Que te da un 10% más También tenemos la comida Que no es necesaria Pero ya que las tengo Las voy a usar Como aumento un 50% La experiencia que voy a ganar Para subir todavía más Bueno, ya le ganamos Vamos a ver la experiencia que me da Debería subir A nivel 10 por lo menos 2000 Ha subido a nivel 8 Ah, bien Y bueno gente Yo voy a Normalmente Se suele hacer 2 Porque da O sea, con recorrido de pandaria Da para subir 2 pets A nivel 25 Pero bueno Como está lo del 200% más Voy a subir unas cuantas gente Y Luego Nos vemos Venga hasta ahora Bueno gente Ya estamos aquí Vamos por Contra el primer duelista Está situado aquí Ahí ya lo veis En esta zona Es esta ¿Qué pets vamos a usar? Pues bueno La que queremos levear Voy a usar el perrete Ya que es la primera que subí Y necesitamos Ponerlo en segunda posición Y con el ídolo Vamos a usar el gruñi A la pet que queremos levear Y el ídolo de Anubisad Le tenemos que poner el demoler Y este combate es bastante sencillo Solo tenemos que tener un poquito de suerte Nada más Para que no nos metan críticos y eso Voy a usar lo de ganar Mucha más experiencia A ver Cuánto se gana Con el bonus del 200% Más ese 50% extra Más el gorro de otro 10% más Y vale Este combate es sencillo Primero va a hacer el ataque de crearea Que dije que mataba ¿Veis? Lo hubiese matado Tenía 150 y algo Le quitó 165 Y ahora nos va a hacer el ataque Que espero que no haga crítico Ah no Se curó Bueno pues mejor Me equivoqué Ahora si mete el ataque bueno Que hace la hostia de daño Que no meta crítico Bien Y ya está El primero ya lo hemos matado Ahora Bueno Se tiene que quedar a 52 de vida Ala Muerto Vale Ahora este Este se va a enterrar Entonces lo mejor es hacerle el ataque rápido Para hacerle un poquito de daño Y ahora dejar morir al A Gruñi Hay que dejarlo morir Que nos lo mate Vale ¿Qué hay que hacer ahora? Sacar al ídolo Él nos va a hacer la semilla Esta que luego se cura a sí mismo Esa misma Nosotros le tiramos la tormenta de arena Para que esto no nos Para que la semilla parasitaria No nos haga daño Y entonces así no se cura O sea se cura uno de vida Cambiamos al perrete Ahora se va a curar Y ahora va a estar unos cuantos turnos Sin hacer nada Que es lo que necesitamos Para hacerle un ataque ¿Veis? Ahora simplemente Volvemos a cambiar Al ídolo de Anubisad Y a pegarle Ahora hay que depender Un poco de la suerte Que no falle Nos hace eso Creo que ahora se enterraba Si no me equivoco Si Entonces no vamos a gastar La tormenta de arena Porque eso es con lo que Más daño le hacemos Nos comemos todos los ataques Da igual Y eso Ahora nos va a volver a hacer Ah no se curó Vale ahora tormenta de arena Le bajamos un buen cacho de vida Nos curamos Y otra vez A tener un poquito de suerte Para golpearle Falla Fallamos Madre mía Fallamos otra vez Y fallamos otra vez Fallamos cuatro veces seguidas Cinco veces seguidas Voy a tirar La tormenta de arena No quiero que me haga más daño Madre mía Esto se está alargando más De lo que yo quería Bueno Me he quitado uno de vida Y seguimos Le pegamos Bueno Nos tira eso Que le cura Fallamos Estoy teniendo muy mala suerte Solo es un 40% Bueno Le di una vez En verdad El bicho este ya tenía que estar muerto He fallado demasiadas veces Madre mía Otra vez Bueno Le damos con esto Que con esto sí que acierto Eso es porque estoy grabando Si no llega a estar grabando Le daba seguido Y fallo Y fallo No hay dios Bueno Le pegamos No fallamos Le tiramos esto Que sí que le da No si me voy a grabar muriendo A base de desgaste De fallarle seguido Porque de momento Es como si no le hubiese quitado vida Pero dale Madre mía Bueno Dale otra vez Se cura Ostras Madre mía Esto me refería Con un poquito de suerte Vamos a usar el escudo Para que no nos haga daño Pasamos turno Le tiramos a Tormenta de Arena No sé No vamos a poder con el siguiente A este ritmo Me parece a mí Está faltando ya mucha vida Bien Le metí un crítico Ahora dale un crítico Con esta Que lo matas Bien Le da Solo tiene que darle dos veces más Madre mía Bien A un golpe Y falla Dale No No le da Usamos la Tormenta Él se entierra Jolín Este encuentro Ya va a durar más Que todos los demás La virgen Y espero que el siguiente Al que el gusano le dé Porque como no le dé Si que me mata Me quita de uno en uno Le pego Si le doy No lo mato Jolín Nos quita más vida Dale Ahí estamos Vale Y que va a pasar ahora El gusano Su primer ataque Va a ser el Un golpe Que nos luego hace Que nos Ese Que es un veneno Que nos hace Que ahora nos pegue más Y lo que vamos a hacer Es que cuando se entierra Que siempre lo hace el segundo Usamos la Tormenta de Arena Para parar el daño Del veneno Y bloqueamos Para parar Lo que es El Enterrado Ahora Nos va a hacer un ataque Que se cura Que bueno Más o menos lo bloqueamos Ostras Le di dos veces seguidas Buah Como le doy otra vez Ya ganamos Y ahora va a estar un turno Él sin hacer nada Por supuesto No le puedo dar Me va a hacer Lo del veneno otra vez Y ahora si le doy Lo mato Y no Ahora Ya no recuerdo Si se enterraba Me hacía lo de chupar Vale Me quita vida Le doy Y lo mato Y así es gente Así es el primero Se ha alargado un montón Por culpa de que he fallado mucho Pero ya veis que es sencillo Dios 16.000 de experiencia Y la pet subió ya A nivel 22 Madre mía Que locura Bueno Vale Cositas Y nos vamos Para El siguiente Nos curamos Y a cual vamos a ir Pues yo Voy siempre en este orden Ahora voy al de abajo Al que está En la islita Y bueno gente Cuando llegue Pongo a grabar otra vez Bueno gente Ya estamos aquí La zona del mapa es esta Y bueno Que pets vamos a usar Pues vamos a usar El draco celestial Que anda aquí Y sustituimos a gruñi Empezamos Con el ídolo Danubisad Y como el primer Encuentro es un gusano Vamos a hacer el mismo Procedimiento Que en el anterior O sea El primero Nos va a echar el moco Nosotros vamos a hacer Un ataque normal Que en vez de 40% Vamos a tener un 50% Por no estar La tormenta arena Bien Le vamos a dar Ya le quitamos mitad de vida Y hacemos la tormenta arena Para que no nos dé Para que no nos quite vida El veneno Y ahora nos protegemos De la embestida Del ataque de tierra Ese subterráneo Y ahora El va a hacer el ataque De curar Y nosotros a ver si Con un poquito de suerte Le damos Si Guay Ahora va a estar Un turno sin atacar Y yo le doy Y lo mato Buah Perfecto Esto sería lo ideal Lo mejor que podría pasar Vale Vamos contra la mariposa La mariposa nos puede dormir No Falló Y bueno Nosotros vamos a Vamos a sufrir bastante Para darle Bueno Solo nos dio dos golpes Fallamos otra vez Pero da igual No es No es importante El ídolo Danubisad Ya hizo su función Aunque bueno Sería ideal Que le diese por lo menos Un golpe ¿No? En plan Venga Haz algo útil ¿No? Falló dos golpes Al 50% Y nos lo mata Pero no pasa nada Sacamos al dragón celestial Y le hacemos El ataque número 3 Que le va a hacer Muchísimo daño ¿Veis? Ahora nos va a hacer Dos veces el ataque ese Le vamos a hacer El ataque que le deja El fuego debajo Y con un poquito de suerte Si le meto un crítico Lo mato ya ahora Porque ahora le hago más daño No No va a morir Y creo que voy a curarme Voy a aprovechar A ver si no me duerme Bien Me curvo ahora Le voy a pegar normal Bueno Me quitó bastante daño Ahí No es muy buena idea Que la O sea Que estemos leveando Una pet de agua O sea Una pet de elemental Contra una de agua Porque ahora me va a hacer Más daño Pero bueno Para que veáis Que se puede hacer igual Con este le vamos a dejar Lo más debilitado posible Ahora nos va a hacer La embestida Que nos puede stunear No, no nos stuneó Le bajamos más vida Ahora él hace lo de velocidad Y bueno Vamos a darle con el perrete Que ahora con eso Ah no No nos hace más daño No es un ataque de agua Eso Vale Le quitamos una salvajada Ah Y no lo puedo hacer más veces ¿Y esto cuánto quita? 100 Y le reduzco el ataque Voy a hacerlo de meterme Bajo tierra Porque así le voy debilitando Mientras la otra skill Se me va cargando Eh Mira vuestros perretes No sé yo Igual hasta lo mato Como le dé algún crítico Y tal A ver Vale Eso lo falla Eso nos viene genial Y no Cómo no Lo dejamos a 7 de vida Pero da igual Porque se va a morir Y veis Ya tenemos A pet en nivel 25 Facilísimo De eso lo vemos Aquí dos combates Porque le da también Una salvajada Y ahí la tenemos En nivel 25 Ya tenemos la primera Vale Vamos a Vamos a ver Si aquí hay curas Bien vendas Nos curamos Y otra vez Vamos a cambiar Las mascotas Aquí Casi me gusta más Ponerle Este ataque Al ídolo Que ahora ya no falla La pet esa ya está lista Entonces vamos a poner La siguiente Que es El cachorro de caos Que lo tenía Por aquí arriba Cachorro del caos Vamos a poner esta Para levear Y la ponemos La primera Y que ataques Tiene esto Bla 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 Daño humanoide Aumenta tu daño Infligido 50% Vale Y cambiamos Y cambiamos otra vez Al dragón celestial Por gruñi Y lo dejamos así Bueno gente Corto el vídeo Cuando llegue Voy a ir a Por el espíritu de agua Está allí en la esquinita Cuando llegue Pues vuelvo a grabar Nos vemos ahora Y bueno gente Aquí estamos Es en esta zona Del mapa Y como dije Esta va a ser Las peces que vamos a llevar Cachorro de caos Para levearla Al ídolo de Anubisad Y a gruñi Este combate Es también un poquito A la suerte Dependerá un poquito De como nos salgan Algunas cosas Vale El primer ataque O sea le pegamos El va a hacer Esto Que ataca en dos turnos El remolino Le pegamos un mordisco Y cambiamos al ídolo de Anubisad Él se meterá bajo el agua ¿Veis? Y nosotros lo que hacemos Es cubrirnos Entonces No nos va a dar Ni el remolino Ni el ataque de agua Hacemos la tormenta de arena Él ahora se va a cargar eso Y ahora va a hacer El remolino otra vez Le metemos ahí Una buena leche Y ahora pegarle Oh que buena Que buena El crítico Nos va a venir muy bien Nos mete ahí Una buena leche Que no podemos hacer nada Y ahora aquí Hay que decidir Si pegarle o no pegarle Yo lo voy a pegar Porque ya lo he de matar Bien Y falló Bien Perfecto Falló porque la tormenta de arena Baja la precisión Eso fue un poco suerte Pero ya veis Que hubiese dado Igual que nos hubiese dado Vale Esto es lo que hay que tener Cuidado con las olas esas Por eso hay que tener También aquí la pet Un poquito leveada Para que no mate Con las olas Vale Él nos hace el ataque directo No vamos a usar La tormenta de arena Nos interesa Que nos mate Al ídolo de Anubisad De hecho sería lo mejor Que podría pasarnos Así que bueno Vamos a ver Si forzando un poco La situación El bicho ese Se puede curar Tiene una skill de curar Y bueno gente No sé si sabéis Pero hay unas cuantas No sé si todas Pero unas cuantas melodías Que suenan En lo del duelo de mascotas Que son del Warcraft 2 Esta en concreto No sé si es Esta que está sonando ahora Pero sé que las hay Que son de Warcraft 2 No sé si lo habréis jugado Yo lo jugué muy poquito Pero reconocí la música Cuando la escuché Y bueno Creo que ya lo mato A este Cosa que no me gusta No me gusta nada No, no lo mato aún No me gusta No me gusta Como están yendo las cosas ¿Cuánta vida le queda? 300 Podría Cambiar a Gruñi Voy a cambiar a Gruñi Porque aquí hay que hacer Es con Gruñi Con el que se mata a este Normalmente aquí tendríamos El ídolo de Anubisad muerto Y esto se haría así Se le da con eso Ahora se le pega El golpe de tiburón Como se llame este Sangre en el agua Le damos golpe de tiburón Porque tiene el dibujo ese De un tiburón Le metemos una leche del 15 Como veis Y le hacemos el ataque De velocidad Y ahora Bueno Gruñi nos muere Pero da Da igual En teoría debería estar muerto Tendríamos un ataque más Si nos hubiese muerto el ídolo En vez de hacer el cambio Ya sabéis Lo que quiero decir Y bueno Él se muere al próximo turno Sacamos al ídolo Mismo Él creo que hace Bueno Hace otra vez la ola esa Lo sobrevive Nuestro cachorro de caos Por suerte Esto ha durado más De lo que tenía que haber durado Pero bueno No pasa nada Y otra vez Un montón de experiencia ¡Fum! 17.000 de experiencia Ya la tenemos la peta Nivel 24 Y con esto Nos vamos a la siguiente Vamos a abrir A ver si con poco de suerte Nos toca el espíritu de agua ¡Toma! Nos tocó el espíritu de agua Con este ya tengo 3 Para la subasta Que va a ir de cabeza Nos curamos Y bueno gente Vamos a ir a por el siguiente El siguiente está aquí En el medio Y ahora cuando llegue Pues Seguimos Bueno gente Ya estamos aquí Es en esta zona del mapa El equipo que vamos a llevar Es el ídolo de Anubisad Le volvemos a cambiar el ataque Le ponemos el demoler Vamos a jugárnosla un poco A la suerte Y tenemos a Gruñi Y a la pet que vamos a subir Y obliga Más 4 ponentes Entra en combate No es una pet muy buena Que nos vaya a ayudar El cachorro ese Pero bueno Y vamos a dejárselo un poco A la suerte Vale Hemos fallado Aquí hay una cosa Que se puede hacer Que es que Esos dos ataques Que no nos hacen daño Si por un casual Los dos golpes fallan Puedes salir Retirarte del duelo Y volverla a desafiar Hasta que le golpees Alguna de las dos veces Sabéis lo que quiero decir Si ahora abandonas Vuelve a empezar el combate Y sigue el mismo patrón Entonces puedes aprovechar Esa situación Aquí podía haberlo matado Haberle hecho el 2 Y haberlo matado No me di cuenta Fue un fallo mío 560 No le quito eso No No 555 Ahora voy a tener Que darle otra vez Y ahora es cuando Voy a empezar a fallar Oh pues no Madre mía Y lo he matado Vale Nos saca el segundo Su primer ataque Va a ser una tormenta De arena ¿Veis? El problema Que ahora no vamos a poder Esquivar su segundo ataque Y nos va a hacer Mucho daño Pero es lo que hay A ver si lo falla No, no, no Lo va a fallar Porque A por encima no sea tonta Porque los elementales No les afecta Lo del clima Cambiamos a gruñi Y ahora él va a hacer Eso Lo de darle Al suelo Y que golpea a todos ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que meterle El sangrado Y meterle El ataque de arena Que le va a hacer Muchísimo daño Pum Ahora él no va a atacar Porque ese turno Se lo tira así Sin atacar Y nosotros Con un poquito de suerte Lo matamos ahora Bien Lo hemos matado Vamos bastante bien Para el último Que a este Hay que hacerle primero Un ataque de velocidad Ahora él se va a poner Un escudo Se hace primero Un ataque de velocidad Porque el escudo Reduce daño Y entonces así Maximizamos todo el daño Que le podemos hacer Ahora usamos El desgarrar O como se llame La skill que deja El sangrado Y usamos de nuevo El ataque de agua Este Del tiburón Lo vamos a dejar En la mierda Más absoluta ¿Veis? Y bueno Ahora le vamos Bajando lo que podemos Hasta que nos lo mate Yo creo que ya Me lo ha de matar ¿Sí? Vale Y ahora en teoría Debería ser suficiente Con el cachorro del caos Para quitar esos 400 de vida Digo en teoría Claro Ahora vamos a ver En la práctica Le pegamos Le quito 200 Si es suficiente Ya lo matamos ahora Y otra peta Nivel 25 Gente Pum Muerto Vale Que yo las estoy subiendo Más rápido Por el bonus Pero el procedimiento Es el mismo No No va a cambiar nada En eso Y vale Vamos a ir Al siguiente duelo Siguiendo mi orden Que va a ser Ostras Que no he entregado la misión Espérate Que puede darnos Un porco spin De estos de montaña O de no sé qué ¿No? Y bueno Nos da las piedras Que no valen Para absolutamente nada No me va A mi no me gustan Tengo acumuladas Como unas 100 O así Y bueno Vamos a ir Al que está aquí En la izquierda El buscador Zushi Y para eso Vamos a coger Una nueva pet Para levear Tenía aquí Unas cuantas entrenadas A ver dónde están La estrellita de hierro Mismo Y cambiamos por el cachorro ¿Con cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con Grunji Y esta no es muy buena La verdad Tal 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 Aumenta la velocidad Aumenta el daño Esta pet no es muy buena Por lo menos Sus tres primeras skills Uff No me parece Para nada buena O sea Esta pet está Porque es muy chula Y demás Pero es mala con ganas La estrellita de hierro Y bueno gente Ahora cuando llegue Pues vuelvo a poner Para grabar Nos vemos Vale Ya estamos aquí Esta es la zona Del mapa Gente Estes son En el orden En el que vamos A sacar las pets Y vamos a por él Vamos a ver La paliza es subida Se va a enterar Vale Le tiramos Como siempre El ataque este De desgarrar Ahora le hacemos El ataque este Fuerte de agua Le va a meter Una leche enorme Como veis Y lo matamos Si no lo hubiese dado crítico Me hubiese dado una leche más Pero no pasa nada Lo hubiésemos matado igual Ahora el caracol Nos va a tirar primero Un veneno Nosotros le metemos El desgarrar Que además es débil Así que le va haciendo Más daño Y le hacemos El ataque de velocidad Porque ahora se va a enterrar ¿Veis? Y le hacemos El ataque del tiburón Que a uno nos ha de matar Y le hemos de meter Una leche increíble Y lo matamos Hacemos el ataque de velocidad Que siempre ataca primero Y fuera Bien Vamos a por el último Nos va a hacer primero Un ataque de agua Que no sé si llegará Para matarnos Ah no Solo cura Vale Le pegamos Ahora nos va a hacer El dormir Y no le voy a hacer Otra leche grande De esas En el caso Como es mecánica Podemos dejar Que nos dé a nosotros El golpe Si no podíamos cambiar El ídolo de Anubisad Que se lo coma él Pero como es mecánica Y se va a revivir Pues me da igual Y pego con esta Ahora él va a hacer Ahora él va a hacer La lluvia otra vez Lo del clima Que le cura un poquito Y bueno Nosotros vamos a cambiar El ídolo de Anubisad ¿Veis? 400 Yo creo que me da Para matarle ¿No? 555 Sí Ahora me va a hacer Lo de dormir Y yo lo mato Y listo Y subimos Y otro duelista menos Subimos al nivel 20 O así Por lo del bonus Este de experiencia Absurdo Nivel 22 Y vale Hemos ganado Otro duelista Usamos esto Bueno No nos dieron más De esto de curarnos Usamos uno que teníamos Por ahí Y nos vamos A por el siguiente Aquí es muy importante Esto gente Hay que cambiar El ataque del ídolo de Anubisad Hay que ponerle este Porque el siguiente Tiene dragones Entonces Hay que poner este Para que le haga más daño A dragones Y lo ponemos el primero Este tiene algo mejor Por aquí Un molo Que le inflige Daño Máquina Pues No Tiene una mierda De habilidades Y bueno Dejamos a Gruñi Por dejar En principio Igual ni hace falta Sacarlo Ya lo vamos a ir viendo Este como está aquí al lado Ya no voy a cortar el vídeo Y ya vamos a llegar Y Lo sacamos en este orden Gente Ídolo Y los otros dos Da igual A ver si me da tiempo A mataros a todos Antes de que se me vaya el bufo O me quedan 28 minutos Si yo creo que voy bien de tiempo Así de paso Como dura una hora Podéis haceros la idea De lo que lleva Limpiar todo esto De De las pets Llevamos 32 minutos Tal vez Bueno Entre los viajes y demás Obviamente El vídeo durará menos Vale Él hace ese ataque Nosotros le pegamos Ahora él va a volar Nosotros tenemos la opción De fallar un ataque O usar El El ataque de arena El clima de arena Para que el remolino Cuando rebote Si nos da las pets Que estamos leveando Nos haga menos daño Bueno Ahora como va a caer Nos cubrimos El remolino ese Pega totalmente a random Ya sabéis Bien Me pegó a mí O sea que falló Y ahora va a ser un Tomaidaka Él me pega Yo le pego Y así seguido El torbellino no hizo nada Eso está genial Vamos a pegarlo otra vez Y ahora lo ideal Sería que lo matásemos Podemos fallar Porque tenemos el porcentaje de fallo Pero lo ideal Sería que lo matásemos ¿Por qué? Porque si no lo matamos En esta ronda A la siguiente Nos va a poner Otro torbellino Y bueno Se acabó Ahora el torbellino Desaparece Y listo ¿Y cómo va ahora? Ahora nos va A pegar una leche Que se No sé cómo se llama ese ataque Y ahora él se va a curar Y ahora Él va a tirar el inmolar El ataque este Que hace daño en el tiempo Y eso nos lo tenemos Que proteger Y ahora Va a estar Tres turnos Sin hacer absolutamente nada Y es cuando tenemos Que aprovechar Para pegarle Uno Dos Bueno Calcule No son tres Son dos Vale Y nos mete un crítico En verdad No tenía que habernos matado Y podríamos haber durado Un poquito más Con el ídolo Pero da igual Sacamos a A gruñi Y lo matamos Con el ataque de agua Igual no lo mata Pero si no Lo dejará muy tocado Sí, lo mató Vale Y vamos contra el último ¿Qué le hacemos al último? Pues le vamos a hacer igual El desgarrar Aunque sea fuerte contra él Él nos va a meter Dos skills de venenos Así que bueno Vamos a tener tiempo Para irle bajando Un poquito la vida Para poder rematarlo Con el otro Bien Le pegamos Ahora él va a hacer El ataque este Que hace que recibamos Más daño Voy a recibir un montonazo De daño Porque tengo demasiados De bufos Le pegamos otra vez Le quitamos La velocidad No sé si lo aguantaré Yo creo que no Que ya me voy a morir Me quitará 200 Supongo Sí Y vamos con la última Que claro Le hago una mierda De daño Porque esta pez Es ridícula Espero poder quitarle 500 de vida A ver ¿Cuánto le quita esto? Ah bueno Le quita 200 Aún menos mal Y ahora somos un poquito Más rápidos Y aún así sigue Tiendo más rápido Él Le pegamos Y a ver si ahora Somos más rápidos Nosotros No Y bueno Y lo matamos Y otra pez más A nivel 25 Gente Como veis Esto va en la llama Pum Nivel 25 A ver si me da Al elemental Que creo que Al elemental de fuego Tengo 3 No Bueno Curamos las pez Y vamos a por la siguiente Importante Volver a ponerle La skill del machacar Y vamos a poner La siguiente Que es esta Eh Varias cosas Podemos poner esta La primera Porque va a aguantar Un golpe Entonces ya la ponemos La primera Y ya nos Quitamos ese pecho De encima Aquí gruñi No es El mejor Aquí es mejor Llevar al dragón celestial Lo vamos a poner Tenemos al dragón celestial Y es al que vamos A cambiar Cuando Cuando demos Un golpe Con el fluido viviente Bueno Este también Está aquí al lado Como veis Vamos aquí Antes fuimos A la de aquí atrás Y ya nos van quedando Pocos Bueno Cambio de mapa Ahí parecía que iba a petar Nos quedan 3 duelistas En pandaria Bueno Con este ya llegamos Llegamos Es dentro de esta cueva Veis el mapa Aquí Y vamos para adentro Le desafiamos Al duelo Oh y de casualidad Le hacemos más daño ¿Hay alguna que le aumente El daño que recibe Por ronda? Ah la este Le va a hacer eso Que hace que produzca el daño Pero da igual Le pegamos con eso A la elba Volar Nos da igual Nosotros hacemos el cambio De pet Y como él pega primero Pues le damos ya Con la skill de ataque Y lo reventamos Lo dejamos en la mierda Blimba 600 de daño Le pegamos Como veis Eso nos hace una miseria De daño Pin Ahora le hacemos Más daño Con poquito de suerte Si metemos críticos Es posible que lo matemos Pin Y no lo matamos Vamos a curarnos Y a ver si lo matamos Con un poquito de suerte Bien ¿Sabéis por qué? Porque ahora vamos a tener El beneficio De este El de dragonante Porque hemos hecho un daño A una pet Con lo que dice ahí 50% menos Lo hemos matado Así que este golpe Va a ser todavía más fuerte Le vamos a ver Una leche Muy muy interesante Bum Y en próxima crítica 900 Y crítico también El debuff del fuego Él se va a enterrar Y eso es bueno Porque así nos quita Lo de defensas desarmadas Bueno Nos pega Ya lo veis Le pegamos Ahora le vamos a hacer El 50% más de daño Casi nos la va a matar Pero da igual Casi no Nos la va a matar ahora Ahora en esos golpes Nos lo mata Cambiamos al ídolo Danubisaz Y podemos Tentar a la suerte O matarlo Vamos a matarlo Y vamos a contar Al último Que el último Es un cachondo Metal Primero come Lo vamos a pegar No, no le pegamos Pero lo que te hace Es eso Que lo que te hace Es que te hace El doble de daño O sea Tiene bien puesto Lo de las skills Ahora esta skill Taría el doble de daño Si no Una auténtica Animalada Solo nos hace 200 Porque además es débil Y bueno A ver si Le hacemos un montón de daño También porque es débil A esto Tiene otra skill Que es curarse Así que supongo Que nos aguantará Dos golpes más No Lo vamos a matar Solo por hablar Lo matamos Y bueno gente Otro duelo Acabado Ya la tenemos La pet Nivel 22 Y esto era Eso no es nada Y vamos a por La siguiente pet Que es También una Bastante complicadilla Ahora cuando llegue Lo vemos Vale gente Estamos llegando La zona es aquí Es contra el elemental De tierra Aquí Y este va a ser El equipo Que vamos a llevar Primero vamos a Con gruñi Con gruñi Tenemos que tener suerte Para que no nos mate Como nos meta un crítico Nos mató Y luego el bastogo plagado Con estas habilidades Y por último La pet Que queramos subir Aquí si que es importante Que la pet Tenga un buen nivel Que sea De 20 para arriba Por lo menos Porque va a hacer falta Luchar con ella Este El elemental de tierra Es un encuentro Bastante complicado Por lo menos Como yo lo hago Seguro que hay Formas y formas De matarlo Bueno primero Le hacemos el ataque rápido Que siempre pega primero Ahora él nos va a atontar ¿Veis? Ahora él va a hacer Un segundo ataque Que atonta Esperemos que No nos atonte Bien Lo aguantamos Ahora le hacemos El desgarrar Como siempre Bien No nos metió crítico Y ahora le hacemos El ataque fuerte Del pescado Bimba Le hacemos el ataque rápido Que siempre ataca primero Bim 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 Fuera Primero fuera Ahora tenemos dos opciones El bicho ese Nos hace una skill Que tiene bastantes posibilidades De fallar Si nos da Nos mata Pero Como veis El desgarrar Aquí puede hacerle Muchísimo daño Muchísimo más De lo que le va a hacer El ataque de agua Porque lo resiste Pero no me voy a arriesgar Voy a hacerlo sin arriesgarme Por encima le hemos dado crítico Eso está bien Hacerle el máximo daño posible Bueno no lo falló Y entonces ahora sacamos Al bastaco plagado ¿Y qué hacemos con el bastaco plagado? Spamearlo Él nos va a hacer unos ataques Que no nos quitan Demasiado Nosotros Bimba 500 Que es más o menos El máximo daño Que le podemos hacer Ya sabéis Como funciona la pasiva Mágica Que no podemos hacerle Más de un 35% De su daño Y lo matamos De tres golpes Y estamos Con bastante vida El ratón este Este es un cabronazo Y tiene un montón de vida Es la pez más difícil Del mundo Primero se va a poner Un escudo Así que primero No nos va a hacer nada Le pegamos Le quitamos Un montón ¿Qué va a hacer ahora? Meterse bajo tierra Nos va a dar Y si tenemos suerte No nos mata Sería Una suerte increíble Que no nos matase Bien Perfecto Ahora él se va a dar Un cabezazo Contra nosotros Que nos va a matar Pero como somos Una pez no muerta Vamos a tener un turno más Para hacerle daño Y eso nos va a venir genial Le pegamos Y le pegamos otra vez Como veis Muchísimo daño ¿Qué hacemos ahora? Bueno con esta pez Le vamos a hacer el 3 Que le hace bastante daño Y nos va a meter otro cabezazo Que se va a hacer daño a sí mismo Le hacemos esto Que casi lo mata Y ahora él se va a meter el escudo Y creo que es suficiente Para matarlo Y ahí está Y con esto tenemos otra pez A nivel 25 Un combate que parece sencillo Pero que Hay que tener cuidado Porque Este me parece el más complicado De todos Bueno seguimos sacando Un montón de basura Tengo un poco de síndrome De diógenes Con toda la porquería Que tengo aquí Y bueno gente Vamos a por el siguiente Para el siguiente Hay que cambiar Hay que cambiar las pez Hay que poner al ¿Dónde anda? Al dragón celestial Aquí lo tenemos Quitamos a Gruñi Que para esta no nos servirá Para nada Hay que meter al ídolo Danubisat Que anda las pez De nivel 25 Aquí Ídolo Danubisat Vede el vástago plagado Es recomendable Dejarle No sé si a esta Voy a ir con la otra La verdad Voy a ir con esta Mejor Aunque la otra Creo que es mejor Que cunde más Que rinde más Y vamos a poner La pez que nos queda Que ya no tengo más De estas Que tengo medio entrenadas Y esta ¿Cómo se defiende? Hace mucho daño a volador Pasa que es Muy poquito nivel ¡Ostras! Que me he pasado Es aquí arriba Gente Bueno ya no corto el vídeo Para lo que queda Para llegar Y bueno gente ¿Cuántas pez hemos subido ya? Llevamos 3 O 4 Llevamos al cachorrillo A la estrellita Y a este O sea que vamos a subir Un total de 4 pez No está mal con el evento Y si esto Solo con esto Que te puedes poner A matar pez normales Que subes en la llama Yo solo estoy haciendo esto Para que sea un poco Vídeo tutorial Y que veáis Cómo funciona Y bueno Vamos a ello ¿Por qué no la he desafiado? ¿Ein? ¿Lag? ¿What? No Lag no tengo Ahora Jolín Como le gustó La virgen Bueno Nos va a intentar dormir No lo consigue Guay Genial Le metemos la leche Guapa Guapísima ¿Qué va a hacer él? Él nos va a hacer Lo de la red Esta de mierda Que le protege un turno Se la quitamos Y aquí tenemos Dos opciones ahora Pegarle o curarnos Voy a curarme Así Nos curamos Y ahora Él está un turno Sin pegar Nosotros le damos Y ahora Lo hacemos de esta manera Para ahora Tener el buff El 50% Tener nuestra skill Guapa Y además El clima Que el clima Hace que le hagamos Todavía más daño Ahora tenemos que tener La suerte Que no nos duerma Y nos durmió Claro que sí Entonces nada Perdemos el turno Ese Y la super habilidad Que había ahí Preparado Nos vamos curar Nos va a pegar Ahí un poco Y bueno Con un poco de suerte Le hago los 600 de daño Igual Yo creo que puede Hacérselos A ver Bueno Lo tengo que dejar A 34 de vida Jolín Gente Nos ha salido De la peor forma posible Este combate Normalmente Con el dragón celestial Nos da también Para matar a este segundo dragón A ver si Esta vez sí Nos ha salido todo En contra Todo se ha dicho Nos ha salido todo En contra Bueno Le pegamos Ahora nos vamos a curar Para aguantar Ahora él Va a hacernos El doble de daño Bueno Un 50% más Le hacemos nuestra skill guapa Guapa guapísima Solo nos pegó un golpe Mejor Y ahora nosotros Le hacemos también Un 50% más de daño Bien Se va a quedar A 290 Yo creo que Se va a morir ya ¿Verdad? Que te vas a morir Pequeño cabroncete Sí ¿Y qué hacemos ahora? Nos vamos a curar Y ahora con este Va a haber que aguantar El máximo de turnos posibles Para que se vaya el clima O cambiar Vamos a irle pegando Seguimos pegándole Y Seguimos Es que el problema del clima Es que hace que se cure más También Si no nos hubiese ido tan mal No lo hubiese usado En el otro combate Seguimos pegándole Y bueno Le hemos hecho bastante daño Ahora hay que poner Esta pet Que esperamos Que aguante un golpe Tiene que aguantar un golpe El usuario está protegido Recibido De aturdir Vamos a ver si lo podemos aturdir ¿Qué os parece? A ver si no nos mata Parece que no A ver si lo aturdimos Y lo aturdimos Qué buena Y cambiamos al ídolo Y ahora con el ídolo A matarle Va a hacer primero La skill esa que se cura Y a darle dereches Nos mete las skills De daño en el tiempo Le pegamos ¿Cuánto le cura eso? 400 370 No nos llega para matarlo aún Le pegamos Y ahora ya sí que nos llega Y le hacemos La tormenta Para matarlo Y otro encuentro menos Ya solo nos queda uno ¡Bum! 16.000 Salvajada A ver si nos da su pet Si le da la leche Que nos la diera No nos la da Nos curamos Y nos vamos Para este último encuentro También se tiene algo En celestial y al ídolo Y esto tiene algo mejor Por ahí La verdad gente Estoy subiendo estas pets Por subir algunas Porque me parecen bonitas Las que tengo en favoritos Las que Las que voy consiguiendo por ahí Que son algo raras Mirad tengo esta Que es de la Blizzcon Si no me equivoco Es la Blizzcon ¿No? La Blizzcon 2014 Está bastante chula Esta también la de subir Y bueno Ya tengo por ahí Algunas más Bueno Llegamos ya La verdad es que tengo Como unas Ciento y pico De En nivel 25 Es una salvajada Todas que tengo Pasa que No sirve para nada Para tener Porque Como veis No son competitivas Hay muy poquitas aquí Que sean útiles Y hay algunas Que también están repetidas En fin Ya llegamos Y en este orden mismo ¿Por qué? Porque el primero Va a ser una polilla De esas Y nos la vamos a cargar En un pispás La polilla Le hacemos El ataque fuerte Primero Le metemos Una leche De 15 Le pegamos Con el 1 Y ahora Le vamos a hacer Más daño Y ahora Lo matamos Y así Para el próximo Tenemos Nuestro ataque fuerte Con el buffo Del 50% Que bueno Tampoco es muy necesario Con el ídolo De Anubisad Se hace bien Le pegamos Y le vamos a meter Una leche Muy muy interesante Bum 600 Sin ser Super efectivo Ahora él se va a enterrar Nosotros aprovechamos Y nos curamos Y Si Yo creo que aguanto el golpe Le voy a hacer más daño También Un 50% más Y nos mata Y nos mata Y que hacemos nosotros Pues yo creo que voy a pegarle con este ya Lo matamos Y fuera A ver cuánto le quita esto 240 No está mal Lo primero que va a hacer es Va a ser Ponerse la protección Ah no Lo primero que hace es pegarme Lo primero que va a hacer va a ser la protección Ahora se protege Y ahora va a ser así seguido gente Protección Protección Ahora se va a curar Creo que da para otra protección más A ver Exacto Protección Ahora Va a hacer Va a hacer lo de embestir Entonces nos usamos el escudo Y pegamos Ahora se cura Y usamos lo de protección Vale Me he equivocado Era ahora lo de protección Cago en la leche Me he distraído Ahora se cura Y ahora van a ser Tres O sea uno Otro más Y ahora se va a curar otra vez O sea después de este Después de este Ahora se va a curar otra vez Jolín Pues Ahora se cura Madre mía Ya me he descolocado Me he descolocado totalmente Ahora en viste Nos cubrimos Si es que ya me lo sé de memoria Y le pegamos Le hacemos ya la tormenta Para que lo mate Y se acabó Y así gente Esta es la que acabamos La guía de pets de Pandaria Hemos acabado con 4 pets Nivel 25 Y ahora bueno Os voy a enseñar Como se les gana A los pets legendarios De Tanaan A cualquiera de ellas Es seguido con lo mismo Y bueno gente Ahora nos vemos Cuando llegue allí Y bueno gente Aquí estamos Elegí esta pet Porque Da igual Es la que más cerca Me quedaba de la base Son todas iguales No va a haber diferencia En esto Y este es el equipo Que hay que llevar Hay que llevar El espíritu de agua Pandaren Con estas 3 habilidades Crominus Con estas 3 habilidades Y el protodraco Esmeralda Bueno protocría Esmeralda Con estas 3 habilidades Y le damos Y que hay que hacer Pues hay que tirarle Las 2 skills De daño en el tiempo Empezando por el 3 El hace esa parida Que hace que reduzca mucho El daño Las pets de los otros Tiramos primero esa Le tiramos la otra Cambiamos a Crominus Y le hacemos el aullido Para que todo le haga Muchísimo más daño Ahora se va a comer La leche del 15 Pimba Pimba Y le pegamos Un mordisquete Que yo creo que ya es suficiente Para matarlo Si Llegó justito Y bueno Ahora como veis Le hacemos un 50% Menos de daño Y hacen un 50% Daño más Pero da igual Crominus ya hizo su función Vamos a pegarle A ver si lo destruimos Madre mía Y lo hemos destruido Le tiré la skill De esta guapa Para que me lo maten A Crominus Ya me da igual Y que sacamos ahora Pues la protocría Le pegamos Ostras Pega bastante Vamos a curarnos Nos curamos Que la protocría Es para eso Es para curarse Opa Más tuneado Ostras Que me lo va a matar No me voy a poder curar Ahí está Nos curamos Bum Nos levantamos un montón La vida Y ahora ya no tiene Lo de más daño Ahora va a hacer Una basura de daño Una basurilla Pero bueno Me hice la otra skill De curarme Para que veáis Como funciona Veis que ahora nos curamos Él nos pega Nos curamos más todavía Y ahora estamos full Y ahora ya le podemos pegar Ya no tiene el buffo Ni nada Que le pone el otro La pelle de Gendaria Y ya se muere En un pispás Ahí va Me stuneo Tira esa skill Y bueno Y la matamos Una vez que tengo suerte Y me da una pet No Son medio talismanes De porquería Veja Se tira esto Y bueno gente Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así podéis Darla a me gusta Podéis dejarme un comentario En la caja de comentarios Para feedback En plan Que pets usáis vosotros O si lo usáis De alguna manera Un poco más rápida O eficiente A mi me vendría bien Para mejorar Y bueno gente Nos vemos en el próximo Vídeo random Que se me ocurra De subir del wow O de cualquier otra cosa Hasta luego